saludos hoy es dispera de navidad y los nenes están aquí vamos a hacer una casita de jengibre esta es la casita es lo que vamos a hacer uy qué vamos a hacer y es lo que vamos a hacer vamos a hacer un ángel vamos a construir una casa de jengibre ok, aprién tenemos mentas bolitas de colores comitas de arbolitos de navidad creo que esto es no flake ah, sí, no flake y y aquí está y aquí está y y ¿qué es esto? ¿qué es? por el 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 o el 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 todo red y vamos a comenzar con esto primero vamos a contar esto aquí y no están las puntitas las puntitas tenemos las puntitas y me parece que la primera que vamos a usar es esta que está aquí hoy esto como es lo más fuerte pues yo lo voy a hacer y voy a hacer las otras cosas aquí dice que hay que poner esto y esto está súper duro y está súper duro ok como está tan frío pues esto está tan y tan duro y se nos explotó así que vamos a tener lo que poner con la mano y así que yo voy a hacer esto esto se supone que es para los menes no para mí yo creo que si le ponemos esto un poquito en el microondas ok lo puse un poquito en el microondas para que sea un poquito esté más suave porque estaba muy duro 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 ya duro en el estirado vamos a ver cómo nos va a salir esto ok podemos, podemos hacer esto ok con una en una parte y la otra en la otra i guys let's do this really you ready make one okay hold it and it's going to put this one i think it's um no it's yeah like that like yeah that's how they do it okay and yeah put this one on the other side you see you have to yeah you gotta slide it oh yeah okay okay now we have to so vamos a poner el techo we're gonna put the roof now yes the roof the roof the roof the roof is so on fire it's not on fire it's a song i know but jingle bell jingle bell okay tell um gogo put the jingle bell yay 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 okay let's gonna put this one here hold it hold it hold it hold it hold there okay yeah like that angel boat constructor come here hold it hold it hold it why this is the best thing ever it's going to step down to two no you have to get the will okay now ahora vamos a poner este uno en todo el mundo Ok, no. No, 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 no. Voy a poner... ...Me voy a poner este número. Ok, este número no queda. Así que tiene que usar el 찍o. Voy a poner cualquier cosa preferida. Voy a poner... Y esta gingerbread es para mí. Oh, oh, está en el piso. ¡Muy bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Yo, why does this look like hot? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Oh, no, no. Oh, no, no. Um, the windows. Put something in the windows. Yeah. Put something in the windows. I would. Yeah. I'm going to do the back one too. Okay. Look at this. You put it like this and you put the little balls. ¿Can I do the beans or not? Uh-huh. ¿Qué es el froncito? 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 ¿Yo, can you put some? ¿Can you put some? I have finished this. ¿De la sign? Yeah. Yeah. ¿Qué es la silla? ¿ipping on? ¿Por qué se supone hacer? Una casa de jengibre. Una casa de jengibre. Repeat. Una casa de jengibre. ¿Qué dices? Una casa. ¿Y tú? Una casa. You throw everything in the floor. Julia, I still have frosty in my head. I can do it. I can do something. Put one tree somewhere. I'm going to put this one in my mouth. I'm going to put this one in my mouth. I want to do. Wait a minute. What is the... Give me the color. This one. But these are balls. Yeah, the little balls in color, yes. Okay. Una aquí. Oh, I know what you're doing. Una aquí. I know what you're doing. That's part of the danger of it. Una aquí. Okay. Somewhere. Whatever you want. Yo, this one's on the floor. Hey! You finished in jail? No. Jello eyes? Jello eyes. Yeah. Yeah. Why are you making me yell like that? Mm-hmm. 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 He's finished. ¿Puedo comer una? ¿Puedo comer una? ¿Qué? Sí. ¿Puedes obtener una rica en el chat? ¿En el chat? Sí. Se rompió. Se rompió. Se rompió. Sí. Sí. Ok. Entonces, tratamos de hacer lo mejor posible. Esta es para mí y esta va para mi boca. Sí. Miren. Gente, espero que pasen una feliz Navidad. Que Santa Claus les traiga mucha salud, muchas cosas buenas en este nuevo año. Y aquí los dejo con la casita de jengibre de mis nenes. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. Merry Christmas. Look at our gingerbread man, we did so good. But, uh, our mom eats the door handle. Our mom eats the door handle. Yeah. Why eats the door handle? The door over here. The door over here. She ate it. Because, because, uh, she was sneaking the door handle. Ha! The door therites. Everything. Yeah. Oh! Yes. No. No. boot It's nothing. No. Gracias por ver el video.